¡Arriba las fotos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Arriba gestos sobre la fiesta! ¡Vamos! ¡Arriba en mi sola vida! ¡Ah! Y anh gemere de la ciudad! ¡Eo ay que dice! ¡Ay no, va a aparecer! ¡Ah! ¡Ja! ¡Se los vamos a llamar! ¡Vamos a olvidar de su pe res! ¡Vamos a olvidar de su alma! Y al norte de mi luna vez, en un sabor de la boca, Y a la boca que pasó, a la luz de la boca, Y 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 y 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